En el día de domingo a las 8 de la noche, en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, fue asesinado el compañero Yervis Díaz, quien era secretario del sindicato de MAM, el secretario de propaganda. El método usado, dos sicarios, en el momento que él salía a prender su camioneta, cuando salí con la familia, fue atacado a tiro y muerto él y herido un familiar que lo que escuchó los tiros contra él salió y hoy está hospitalizado. Este dirigente, que era miembro de este sindicato, además era miembro activo de la corriente Secura, que es la corriente de la que yo soy subcoordinador nacional y que el país sabe absolutamente qué posiciones defendemos, el carácter de autonomía del movimiento sindical, la incondicionalidad de defensa de los derechos de los trabajadores, la denuncia permanente, sin ningún tipo de guabineo, a la política económica del gobierno, a la que hemos calificado neoliberal, antiobrera, que además violenta el derecho a contratación colectiva, el respeto a las elecciones sindicales de los trabajadores que expresan su voluntad a través del voto. Cuando nosotros nos mataron a los otros tres compañeros, nosotros le dijimos al país, absolutamente claro, al Ministerio de Interior y Justicia, a la gobernación, a todo el que preguntó que había un grupo de sospechosos. Entre esos sospechosos estaba el recién electo alcalde del municipio de Zamora, estaban dirigentes sindicales de la construcción, que eran miembros del comando de campaña del gobernador del estado, encabezado por un dirigente sindical famoso que usa violencia del estado, que es Tomás Pérez, conjuntamente con uno llamado Alexis Díaz, y a todo esto lo que pedíamos, no lo acusamos, que eran los actores intelectuales o materiales, solo que debería abrirse una investigación y ser interrogado. Bueno, ya tenemos un año y cinco meses y absolutamente a nadie de estos sospechosos lo hicieron, pero hay parte de ello, nosotros opinamos que son sospechosos hoy también, entre otras razones, porque en esa empresa, es muy importante que el país sepa, hubo elecciones hace un año, nosotros las ganamos 475 votos a 103 de dirigentes sindicales que se reclaman del rojo rojito, que se reclaman parte del movimiento sindical gobierno del país, y esos dos dirigentes que salieron, porque eran unas elecciones democráticas con el método de Jhon, a los días hicieron un sindicato paralelo, ocupado por el Ministerio de Trabajo, que no duró ni 20 días para no ser registrado, y después sorpresivamente editaron un acto para preguntarle a los trabajadores si aceptaban el sindicato nuevo o no, y el 90 y pico por ciento, estos son expedientes que están en la inspectoría, fue rechazado, bueno, y a estas alturas, aún todavía, reposa en las oficinas del viceministro Helio Colmenares, la homologación, o sea, de la voluntad expresada en voto de sus trabajadores, de alguna manera, los asesores del sindicato y los dirigentes sindicales, esto debería hacer parte a lo que el Estado debería interrogar, con esto no estoy diciendo que tienen culpa, que están involucrados, y además el Ministerio de Trabajo debería explicarle al país por qué aún todavía no ha salido la homologación, y más cuando el Ministerio sabe que esos trabajadores van a ejercer en los próximos días la discusión de la contratación colectiva en los que los trabajadores, casi por unanimidad, han decidido que sean estos dirigentes, los que discuten el contrato colectivo, ellos le están quitando la legalidad, porque la legitimidad la tienen tanto, que incluso la misma empresa ha dicho que ya le reconoce que estos son los verdaderos dirigentes sindicales y que están dispuestos a sentarse, pero hay eso, pero no solo es en el caso, porque eso se, tenemos que enmarcarlo en una situación general de indolencia por parte del Estado, en este caso del Ministerio del Trabajo, de la Procuraduría, de la Defensoría, de la Fiscalía, este es el caso de los compañeros de Luis Urbich, este es el caso del compañero de Toyota, que fue asesinado en las puertas de su casa también, porque este método pareció mucho a lo que es el sicariato en Colombia, en última instancia. todos estos casos, no hay ninguna voluntad política, no hay ninguna diligencia de estos organismos del Estado, y por eso decimos que así como el Presidente habló para pedir que se abriera una investigación, ¿quién mató a Simón Bolívar? E inmediatamente la fiscal respondió, y el fiscal especial y todo esto, nosotros exigimos abiertamente que, si quieren que cesen, porque no puede haber hipocresía, tú no puedes decir que estás en contra de que se asesinen dirigentes honestos, clasistas, revolucionarios, autónomos, que su conducta es transparente, la conocen los dirigentes, los trabajadores del país, y no hacer absolutamente nada, porque eso es lo que llama que sigan existiendo estos asesinatos, y en eso quiero llamar, en la rueda de prensa, quiero aprovechar para hacer un llamado a los partidos políticos, sin excepción, incluso a los dirigentes sindicales que en alguna época incluso fueron hasta compañeros de luchas maestras que hoy asumen, son los voceros principales o los brazos ejecutores de la política del gobierno, si se van a pronunciar los partidos, esto es un eje bien importante, hoy en toda la batalla que hay, nosotros llamamos a ver si es posible que podamos en hecho concreto sentarnos en unidad de acción para exigir que cese la impunidad en el país.